Iván Duque le respondió a Petro a propósito del incremento del salario mínimo. Hay que tener cuidado con las palabras y los análisis ligeros, presidente. Al parecer usted nos anuncia una inflación del 12% para el próximo año, algo completamente inaceptable. El salario mínimo se aumenta con la inflación causada, la observada en el año que termina, no con la del año siguiente que nadie conoce. Esto con el fin de recuperar el poder adquisitivo de la inflación observada. Mientras tanto, los aumentos reales logrados en nuestro gobierno continúan siendo los más altos de la historia reciente en el salario mínimo en Colombia. Le recuerdo que la Ley 278 de 1996 habla del índice de precios del consumidor como factor, no de la inflación esperada, a menos que se haya confundido con la meta de inflación esperada del Banco de la República, que es 3%, que difícilmente se cumplirá. En fin, no utilice sofismas. Además, en el 2021, de cara al 2022, la economía creció 10,7%, el mayor crecimiento registrado por la economía colombiana en más de 100 años. La inflación fue el 5,6% en el año 2021. En el año 2022, el crecimiento que dejamos en los primeros ocho meses del año superó el 8,5%. El segundo mayor crecimiento alcanzado por Colombia en la historia reciente. Ahora, las cosas han cambiado. Desde agosto de 2022 hasta ahora, Colombia registra la mayor inflación en más de 20 años. Y este año tendremos el peor crecimiento económico desde el año 2009, crisis financiera global, y el año 2020, pandemia global. Para el año 2024 se proyecta uno de los peores años de la economía en este siglo, detonado por las políticas del actual gobierno. Así que la promesa de aumento real de los salarios utilizando la inflación proyectada para el año 2024 no es más que otro sofismo. Conclusión, en menos de dos años ya tenemos la mayor inflación de un gobierno en más de 20 años y el crecimiento más bajo sin factores externos que lo detonen en el mismo periodo.